4 de abril, Marte Santo Dios mío, ven en mi auxilio Señor, dad prisa en socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Venid, adoremos a Cristo al Señor Que por nosotros fue tentado y por nosotros murió Venid, adoremos a Cristo al Señor Que por nosotros fue tentado y por nosotros murió Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la boca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Entrad, postrémonos por tierra Ven diciendo al Señor creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Merida Como el día de masa en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron que habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me asqueó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Venid, adoremos a Cristo al Señor Que por nosotros fue tentado y por nosotros murió Venid, adoremos a Cristo al Señor Que por nosotros fue tentado y por nosotros murió Defiende mi causa, Señor Sálvame del hombre traidor y malvado Defiende mi causa, Señor Sálvame del hombre traidor y malvado Hazme justicia, Dios defiende mi causa Contra gente sin piedad Sálvame del hombre traidor y malvado Tú eres mi Dios y protector ¿Por qué me rechazas? Porque voy andando sombrío Hostigado por mi enemigo Envía tu luz y tu verdad Que ellas me guíen Y me conduzcan hasta tu monte santo Hasta tu morada Y ello me acerque al altar de Dios Al Dios de mi alegría Que te dé gracias al son de la cítara Dios, Dios mío Porque te acongojas, Dios mío Porque te meturras Espera en Dios que volverás a alabarlo Salud de mi rostro, Dios mío Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Defiende mi causa, Señor Sálvame del hombre traidor y malvado Defiende mi causa, Señor Sálvame del hombre traidor y malvado Te encargaste de defender mi causa Y de salvar mi vida, Señor Dios mío Te encargaste de defender mi causa Y de salvar mi vida, Señor Dios mío Yo pensé en medio de mis días Tengo que marchar hacia las puertas del abismo Me privan del resto de mis años Yo pensé, ya no veré más al Señor En la tierra de los vivos Ya no miraré a los hombres Entre los habitantes del mundo Levantan y enrollan mi vida Como una tienda de pastores Como un tejedor de bailaba yo mi vida Y me cortan la trama Día y noche me estás acabando Soy oso hasta el amanecer Me quiebras los huesos como un león Día y noche me estás acabando Estoy piando como una golondrina Cimo como una paloma Mis ojos mirando al cielo se consumen Señor que me oprime en salfiador por mí Me has curado, me has hecho revivir La amargura se me volvió paz Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía Y me volviste la espalda A todos mis pecados El abismo no te da gracias Y la muerte te alaba Y esperan en tu fidelidad Los que bajan a la fosa Los vivos, los vivos son quienes te alaban Como yo ahora Y el Padre enseña a sus hijos su fidelidad Sálvame Señor y tocaremos nuestras arpas Todos nuestros días en la casa del Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Te encargaste de defender mi causa Y de salvar mi vida, Señor Dios mío Te encargaste de defender mi causa Y de salvar mi vida, Señor Dios mío Mi siervo justificará a muchos Porque cargó con los crímenes de ellos Mi siervo justificará a muchos Porque cargó con los crímenes de ellos Oh Dios, tú mereces un himno en sí, oh vos A ti se te cumplen los votos Porque tú escuchas las súplicas A ti acude todo mortal A causa de sus culpas Nuestros delitos nos abruman Pero tú los perdonas Dichoso soy el que tú eliges Si acercas para que vivas en tus ángeles Que nos saciemos de los bienes de tu casa De los dones sagrados de tu templo Con portentos de justicia nos respondes Dios salvado el nuestro Tu esperanza del confín de la tierra Y del océano remoto Tú que afianzas los montes con fuerza Reñido de poder Tú que reprimes el estruendo del mar El estruendo de las olas Y el tumulto de los pueblos Los habitantes del extremo del orbe Se sobrecogen ante tus signos Y a las puertas de la aurora y del ocaso Las llenas de júbilo Tú cuidas de la tierra, la riegas Y la enriqueces sin medida La sequía de Dios va llena de agua Preparas los trigales Llegas los surcos, igualas los terrones Tuyo vizna los deja mullidos Bendices sus brotes Coronas el año con tus bienes Tus carriles rezuman abundancia Rezuman los pastos del páramo Y las colinas se orlan de alegría Las praderas se cubren de rebaños Y los valles se visten de mieses Que aclaman y cantan Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos amé Mi siervo justificará a muchos Porque cargó con los crímenes de ellos Mi siervo justificará a muchos Porque cargó con los crímenes de ellos De Zacarías Derramaré sobre la dinastía de David Y sobre los habitantes de Jerusalén Un espíritu de gracia y de clemencia Me mirarán a mí a quien traspasaron Harán llanto como llanto por el Hijo único Y orarán como se llora al Primogénito Aquel día será grande el luto de Jerusalén Palabra de Dios Te alabamos Señor Nos has comprado Señor Con tu sangre Nos has comprado Señor Con tu sangre De toda raza, lengua, pueblo y nación Con tu sangre Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Nos has comprado Señor Con tu sangre De la carta a los hebreos Hermanos Una nube ingente de testigos nos rodea Por tanto, quitémonos lo que nos estorba Y el pecado que nos ata Y corramos en la carrera que nos toca Sin retirarnos Fijos los ojos en el que inició Y completa nuestra fe Jesús Que renunciando al gozo inmediato Soportó la cruz Despreciando la ignominia Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios Recordad Al que soportó la oposición de los pecadores Y no os canséis ni perdáis el ánimo Todavía no habéis llegado a la sangre En vuestra pelea contra el pecado Habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron Hijo mío No rechaces la corrección del Señor No te enfades por su reprensión Porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos Aceptad la corrección porque Dios os trata como a hijos Pues qué padre no corrige a sus hijos Si os eximen de la corrección que es patrimonio de todos Será que sois bastardos y no hijos Más aún tuvimos por educadores a nuestros padres carnales Y los respetábamos No nos sujetaremos con mayor razón al Padre de nuestro espíritu para tener vida Porque aquellos nos educaban para breve tiempo Según sus luces Dios en cambio en la medida de lo útil Para que participemos de su santidad Ninguna corrección nos gusta cuando la recibimos Sino que nos duele Pero después de pasar por ella Nos da como fruto una vida honrada y en paz Por eso Fortaleced las manos débiles Robusteced las rodillas vacilantes Y caminad por una senda llana Así el pie cojo En vez de retorcerse Se curará Palabra de Dios Te alabamos Señor El que inició y completa nuestra fe Jesús Renunciando al gozo inmediato Soportó la cruz Despreciando la ignominia Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios Se rebajó hasta someterse incluso a la muerte Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios Del libro de San Basilio Magno Obispo Sobre el Espíritu Santo Nuestro Dios y Salvador Realizó su plan de salvar al hombre Levantándolo de su caída Y haciendo que pasara del estado de alejamiento Al que le había llevado su desobediencia Al estado de familiaridad con Dios Este fue el motivo de la venida de Cristo en la carne De sus ejemplos de vida evangélica De sus sufrimientos De su cruz De su sepultura Y de su resurrección Que el hombre una vez salvado Recobrara por la imitación de Cristo Su antigua condición de hijo adoptivo Y así Para llegar a una vida perfecta Es necesario imitar a Cristo No solo en los ejemplos que nos dio durante su vida Ejemplos de macedumbre De humildad Y de paciencia Sino también en su muerte Como dice Pablo el imitador de Cristo Muriendo su misma muerte Para llegar un día A la resurrección de entre los muertos Más de qué manera podremos reproducir en nosotros su muerte Sepultándonos con él por el bautismo ¿En qué consiste este modo de sepultura Y de qué nos sirve limitarla? En primer lugar Es necesario cortar con la vida anterior Y esto nadie puede conseguirlo Sin aquel nuevo nacimiento De que nos habla el Señor Ya que la regeneración Como su mismo nombre indica Es el comienzo de una vida nueva Por esto Antes de comenzar esta vida nueva Es necesario poner fin a la anterior En esto sucede lo mismo Que con los que corren en el estadio Estos Al llegar al fin De la primera parte de la carrera Antes de girar en redondo Necesitan hacer una pequeña parada o pausa Para reemprender luego el camino de vuelta Así también En este cambio de vida Era necesario interponer la muerte Entre la primera vida y la posterior Muerte que pone fin a los actos procedentes Y da comienzo a los subsiguientes ¿Cómo podremos pues Imitar a Cristo en su descenso A la región de los muertos? Imitando su sepultura mediante el bautismo En efecto Los cuerpos de los que son bautizados Quedan en cierto modo Sepultados bajo las aguas Por esto el bautismo significa De un modo misterioso El despojo de las sobras de la carne Según aquellas palabras del apóstol Fuisteis circuncidados Con una circuncisión no hecha por hombres Cuando os despojaron De los bajos instintos de la carne Por la circuncisión de Cristo Por el bautismo fuisteis sepultados con él Ya que el bautismo en cierto modo Purifica el alma de las manchas Ocasionadas en ella Por el influjo de esta vida en carne mortal Según está escrito Lávame Quedaré más blanco que la nieve Por esto reconocemos Un solo bautismo salvador Ya que es una sola La muerte en favor del mundo Y una sola la resurrección De entre los muertos Y de ambas es figura el bautismo Del libro de San Basilio Magno Obispo Sobre el Espíritu Santo Los que por el bautismo Nos incorporamos a Cristo Fuimos incorporados a su muerte Porque si hemos quedado incorporados a él Por una muerte como la suya Lo estaremos también por una resurrección como la suya Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte Porque si hemos quedado incorporados a él Porque si hemos quedado incorporados a él por una muerte como la suya Lo estaremos también por una resurrección como la suya A ti te cantan los ángeles Y todas las potencias del cielo Santo, santo, santo Señor Dios del universo Tú eres el rey de la gloria, Cristo Tú eres el hijo único del Padre Tú para liberar al hombre aceptaste la condición humana Sin desdeñar el seno de la Virgen Tú rotas las cadenas de la muerte Abriste a los creyentes Abriste a los creyentes el reino de los cielos Tú te sientas a la derecha de Dios En la gloria del Padre A ti te cantan los ángeles Y todas las potencias del cielo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Señor Dios del universo Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos Se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo En verdad, en verdad os digo Uno de vosotros me va a entregar Los discípulos se miraron unos a otros perplejos Por no saber de quién lo decía Uno de ellos, el que Jesús amaba Estaba reclinado a la mesa En el seno de Jesús Simón Pedro le hizo señas Para que averiguase por quién lo decía Entonces, él Apoyándose en el pecho de Jesús Le preguntó Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús Aquel a quien yo les dé este trozo de pan untado Y untando el pan se lo dio a Judas Hijo de Simón, el Iscariote Detrás del pan Entró en él Satanás Entonces Jesús le dijo Lo que vas a hacer Hazlo pronto Ninguno de los comensales Entendió a qué se refería Como Judas guardaba la bolsa Algunos suponían Que Jesús le encargaba Comprar lo necesario Para la fiesta O dar algo a los pobres Judas Después de tomar el pan Salió inmediatamente Era de noche Cuando salió Dijo Jesús Ahora es glorificado El Hijo del Hombre Y Dios Es glorificado en él Si Dios es glorificado en él También Dios Lo glorificará En sí mismo Pronto Lo glorificará Hijitos Me queda poco De estar con vosotros Me buscaréis Pero lo que dije a los judíos Os lo digo ahora a vosotros Donde yo voy No podéis venir vosotros Simón Pedro le dijo Señor ¿A dónde vas? Jesús le responde A donde yo voy No puedes seguir ahora Me seguirás más tarde Pedro replicó Señor ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti Jesús le contestó Con que darás tu vida por mí En verdad En verdad Te digo No cantará el gallo Antes de que me hayas negado Tres veces Palabra del Señor Son los últimos días De Jesús Como hombre Aquí en la tierra Y Jesucristo Este En este evangelio Estando Jesús A la mesa Con sus discípulos Sucede esto Que Juan Le saca a Jesús Quien es ese que Dice que uno de vosotros Me va a entregar Y Jesús Y Jesús se lo revela Aquel a quien yo le dé Este trozo de pan Untado Y untando el pan Se lo dio a Judas Y detrás del pan Entró en él Satanás Ya había tomado La decisión De traicionar A Cristo Hay muchas interpretaciones De esto Judas Una es que Judas Sabe Que Jesucristo Es el Mesías Y va a darle La oportunidad De manifestar Su poder Voy a traicionarlo Y cuando se vea Acorralado Pues él mostrará Su poder Indudablemente Nosotros también Participaremos De ese poder De tal manera Que cuando Judas después Verá que no se defiende Judas Esto no lo puede entender Y se quita de en medio Y también Aparece otra figura Que es la de Pedro Se conoce poco Yo daré la vida Por ti Daré mi vida Yo te seguiré A donde quiera Que vayas Y Jesús Le va a ayudar A conocer A conocerse a sí mismo Y por tanto Conocer quién es el hombre No hay nada más falso Que el corazón del hombre Pues Pedro Le dará un momento En verdad te digo No cantará el gallo Antes de que me hayas negado Tres veces No una ni dos No, no Tres Pues eso es por donde Tiene que pasar Pedro Para conocerse a sí mismo No se puede seguir A Cristo Si no se conoce Uno a sí mismo Y no conoce Su debilidad Su pobreza Gloríficame Padre Con la gloria Que yo tenía cerca de ti Antes que el mundo existiese Gloríficame Padre Con la gloria Que yo tenía cerca de ti Antes que el mundo existiese Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David En la casa de David su siervo Según lo haya predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia Que turró con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación Y el perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombras de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Glorifícame Padre con la gloria que yo tenía cerca de ti Antes que el mundo existiese Glorifícame Padre con la gloria que yo tenía cerca de ti Antes que el mundo existiese Acudamos a Cristo nuestro Salvador Que nos redimió con su muerte y resurrección Y supliquémosle diciendo Señor, ten piedad de nosotros Tú que subiste a Jerusalén Para sufrir la pasión y así entrar en la gloria Conduce a tu iglesia a la pasco eterna Tú que he saltado en la cruz Quisiste ser atravesado por la lanza del soldado Sana nuestras heridas Tú que convertiste el madero de la cruz En árbol de vida Haz que los renacidos en el bautismo Gocen de la abundancia De los frutos de este árbol Tú que clavado en la cruz Perdonaste al ladrón arrepentido Perdónanos también a nosotros, pecadores Te pedimos también en esta mañana Por toda la iglesia En estos días de Semana Santa Ayuda al Papa, a los obispos A todos los permites Ayuda al pueblo santo Para entrar en este misterio De la muerte y de la resurrección de Cristo Y te pedimos también por la paz en la tierra Especialmente por la paz en Ucrania Y porque deseamos que la luz de Cristo Alumbre a todos los hombres Pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios Todopoderoso y Eterno Concédenos participar tan vivamente En las celebraciones de la pasión del Señor Que alcancemos tu perdón Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca para siempre Buen día a todos Que nuestras debilidades Que nuestras debilidades Y las debilidades de los demás Nunca jamás nos escandalicen Confiamos en que ante la debilidad del hombre Está la respuesta del amor gratuito de Dios Buen día a todos Y en el nombre del Señor podéis ir en paz Demos gracias a Dios Me enseñarás el camino de la vida Me enseñarás el camino de la vida Me saciarás de gozo en tu presencia De alegría perpetua a tu derecha Me enseñarás el camino de la vida